Saludos amigas y amigos a ustedes, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo video. El día de hoy vamos a explorar la isla Cacatúa, pero previamente vamos a disfrutar del viaje y del paisaje saliendo de la estación de Circular Quay. La isla Cacatúa tiene una larga e ilustre historia que se remonta a la época del primer asentamiento, que juega un papel importante en el desarrollo de Sydney y la nación. Por la época de 1788, la isla era frecuentada por cacatúas de cresta, de color azufre. Los primeros visitantes de la isla eran los más propensos, la gente Eora, o sea los aborígenes de la región costera de Sydney, que ellos habían llamado a la isla Guarema. La isla Cacatúa fue totalmente inactiva hasta 1839, cuando el gobernador de esa época lo eligió para el sitio de un nuevo establecimiento penitenciario para aliviar el hacinamiento en la isla de Norfolk. Los condenados fueron puestos a trabajar en canteras de piedra inicialmente para diversos proyectos en torno a la colonia. También construyeron barrancas de piedra para la prisión, una caseta para el guardia militar, graneros, residencias oficiales y empezaron a trabajar en 1847 en el muelle de Fitzroy, que tardó 10 años en completarse. Todo ahora es parte del patrimonio de la isla. Escapar de la isla Cacatúa era muy raro, sobre todo porque algunos prisioneros podían nadar. Supuestamente las amas estaban infectadas por tiburones, sin embargo, entre los pocos que lo hicieron fue Frederick. La consiguió en 1856. Él fue condenado 7 años en la isla por robar caballos. El alojamiento de los prisioneros era pésimo. En 1869, el establecimiento fue cerrado y los prisioneros se trasladaron a otra prisión, lo que marcó el final del periodo convicto de la isla. El complejo de la prisión en la isla pronto fue utilizado para otros fines, una escuela industrial para niñas y un reformatorio por separado. En 1888, la escuela de mujeres se trasladó a Parramata y el viejo establecimiento penal volvió a ser el objetivo de aliviar las condiciones de hacinamiento en la cárcel. La prisión finalmente se cerró en 1908, que marcó el final de una época. En el año 2010, la isla Cacatúa, junto con otros 10 sitios históricos de convictos en Australia, fue inscrito en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Como experiencia personal, les debo de contar que si sucedieron eventos paranormales, pues las puertas se abrían y se cerraban. Recorrí lo que fue la cárcel y el ambiente es súper pesado, algo que en los videos no se puede notar. Sin duda, este lugar lleno de historia vale muchísimo la pena visitarlo. En este lugar también hay sitios para alojarse y carpas para pasar la noche, ya que hay actividades como tours. Esperando amigos que este video haya sido de su agrado, nos volveremos a ver próximamente en un siguiente video. Se cuidan mucho donde quiera que ustedes estén. Gracias por ver el video.